El colibrí como animal de poder. El colibrí representa la alegría de la vida. Cuando uno ve un colibrí, lo ve yendo de acá para allá, de flor en flor, rápido, vivaz. Significa el disfrutar la felicidad de la vida, la abundancia. También lo efímero que puede ser todo en la vida. Porque el colibrí va de flor en flor, todo es efímero, todo ocurre rápido. Entonces hay que saber disfrutar el tiempo, hay que saber disfrutar la vida que se nos da. Que es una gracia del universo o es una gracia de Dios. En realidad ni nos pertenece la vida. Llegamos acá y no sabemos exactamente cuánto tiempo vamos a estar en este plano. Entonces si usted sueña con un colibrí o de pronto empieza a sincronizar porque aparecen imágenes de colibrí en el internet, en un libro, en una propaganda, en un documental que está viendo por YouTube o por televisión y luego sueña con un colibrí, eso para mí lo tiene que llevar a pensar qué está haciendo con el tiempo de su vida. ¿Usted está disfrutando su vida? ¿Está disfrutando del momento presente que es un regalo del universo? ¿O usted no tiene tiempo para disfrutar? Piense que la vida es efímera. La abundancia, ¿cómo está la puerta o el camino de la abundancia en su vida? Es un momento para detenerse y pensar si está mal, si está bloqueada la abundancia. Si la abundancia se ha escurrido como la arena entre los dedos de la mano en una playa, bueno, hay que pensar cómo empezar uno mismo a vibrar en la abundancia para atraer la abundancia del universo. Uno quiere atraer la abundancia del universo, uno tiene que vibrar internamente en el nivel de la abundancia. Uno tiene que sentir que merece. Uno tiene que sentir que vibra bien y que puede atraer oportunidades, situaciones de abundancia, de prosperidad. Es muy importante la vibración, el sentirse merecedor de las cosas buenas para poder atraerlas a la vida de uno y saberlas disfrutar. Porque resulta que la vida es una gracia, es un regalo que se nos ha hecho a todos los seres humanos y en realidad son muy pocas personas las que saben disfrutar la vida y tienen la conciencia plena de que la vida es corta, que merece ser vivida y que hay que saber disfrutar y estar en el momento presente, no con la mente yendo hacia el pasado, no con la mente yendo todo el tiempo al futuro. Entonces ese colibrí trae mucho aprendizaje, es un animal de poder con mucho aprendizaje. Las personas cuando quieren saber cuál es su animal de poder simplemente basta con que pidan al universo que se los revele un sueño, ese sueño va a aparecer con el animal de poder. La gente quiere ser león, leopardo, tigre, lobo, quieren ser animales poderosos. Pero hay veces que nuestro animal de poder que verdaderamente tiene que fluir energéticamente en nuestra vida es un animal frágil, conectado con la felicidad, con lo efímero de la vida. Quizá ese tipo de animal de poder como el colibrí nos puede enseñar mucho más del remedio que nosotros tenemos que tomar en el momento presente para ser felices. La gente quiere identificarse con animales de poder, de fortaleza, de fortaleza física que inspiren respeto, temor, pero hay que conectarse con el animal de poder que corresponde al momento de la vida de uno. Quizá este es el momento para ti del colibrí.